Yo me he reunido con algunos presidentes municipales, hemos estado analizando esa situación, el hecho de por qué algunos médicos se han retirado de algunas unidades, y bueno, pues ahí es hacer y tomar las estrategias necesarias para poder solventar esta situación. Yo lo he visto personalmente, de hecho ahorita me acabo de entrevistar con otro presidente municipal, en donde tenemos ahí mesa de trabajo en forma conjunta, y nosotros estaremos hablando de que ya en estas siguientes semanas nosotros estamos reestructurando esa parte para ver dónde nos hace falta, dónde es prioritario tener otro médico, otra enfermera, y así lo haremos. Bueno, hasta ahorita yo tengo el conocimiento de dos médicos que dejaron ahí el lugar, fueron situaciones de tipo personal, uno de ellos incluso se entrevistó con nosotros, pasó el examen nacional de residencia, él se va a hacer su especialidad, estaba con nosotros de contrato y bueno, pues nosotros ahí ya estamos viendo esa situación. Otro médico también que nos renunció y que también ya estamos viendo, y aprovecho aquí los medios para decirle a algún ginecólogo que esté dispuesto a irse a Cuencamé, está un lugar, un espacio ahí libre para que el ginecólogo pueda brindar sus servicios ahí en Cuencamé. Entonces, pero estamos trabajando, nosotros estamos trabajando eso, y bueno, pues aquí con los medios decirles a los médicos que ahorita específicamente a un ginecólogo que pueda acudir con nosotros para que sea contratado de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!